La leoncita que perdió su rugido. Leoncita se despertó sintiéndose muy extraña. Abrió la boca y se dio cuenta de que su rugido había desaparecido. Se esforzó toda la mañana, pero lo único que le salía era un pequeño... ...entonces leoncita decidió salir a buscar su rugido. Leoncita oyó el rugido del tráfico. Pero ese no era su rugido. Leoncita oyó el rugido del mar, pero ese tampoco era su rugido. Leoncita oyó el rugido del viento. Pero definitivamente no era su rugido. Leoncita estaba cansada de su larga búsqueda. Ya era hora de regresar a casa. Y cuando leoncita vio a su mamá, se puso tan contenta que se le escapó un fuerte rugido. Porque había estado dentro de ella todo el tiempo. Se acaba el cuento, se lo llevó el viento y se fue por el mar adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!